Sí, 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 sí. Ahora pasamos por la panadería para probar los bocaditos. La degustación es gratis, ¿verdad? Ya. Gracias, gracias. ¡Ay, qué lindo! Todo va quedando listo. ¡Ay, falta el maquillaje de la novia! ¡Ay, eso lo ve Teresa! ¡Hola, consuegrita! ¡Qué distinguita que la veo! Gracias, mi querida consuegra. Usted también. ¡Qué elegante! A ver, no, vueltecita. ¡Qué linda! ¡Qué linda su falda, amor! ¡Tendémonos! Gracias, gracias. ¿Y cómo van los preparativos de la boda de tu nieta? ¡Ay, todo va muy bien! ¡Ya falta muy poco! Esa boda va a ser un cuento de hadas. Yo pienso que el cuento de hadas se lo están haciendo a usted, consuegrita. ¿Perdón? ¿Cómo dice? Consuegrita, tengo algo que decirle. ¿Qué es lo que me tiene que decir? Bueno, no quisiera ser impertinente, pero yo siempre he creído que la verdad es lo más importante. Ah, ¿de qué se trata? Se trata de la boda de su nieta Grace con ese joven Nicolás. ¿Hay algún inconveniente? No, no le digamos inconveniente. Hay un pequeño detalle que yo quiero que usted sepa. A ver, cuénteme, por favor. Yo creo que su familia debiera de contarle, ¿no? En fin, ese matrimonio que está a punto de realizarse no es de verdad. ¿Cómo que no es de verdad? Yo entiendo, Grace está embarazada, no se han hecho las cosas como debe ser, pero todo se está solucionando de acuerdo a lo que Dios manda. No, 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 si yo entiendo. No, no, si... El embarazo no tiene nada que ver. Todo lo que ellos están preparando es solo por usted. Claro que sí, es por mí. Soy yo la que mando en esta casa y ellos tienen que casarse. Ellos ya están casados. Perdón, 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 perdón. No entiendo. Es como le digo, su nieta y su novio se casaron hace varios días. Su familia no se atreve a decírselo. No puede ser. Ay, es una pena que usted no haya podido estar presente. Fue una boda, ay, preciosa, en un lugar hermoso. Todos asistimos. La señora Francesca no escatimó en gastos, ay. Fue una boda de ensueño. Dueño. No. No. No pueden haberme hecho eso. Pero lo hicieron, aunque no debieron. Ay. Si mi nieta se casara y yo no estuviera presente, ay, me daría un ataque. Por eso comprendo su malestar, ¿eh? Yo me pongo en su lugar y no toleraría que me mientan de esa manera. Mira, ay, disculpe mi impertinencia, pero tenía que decírselo. Pero yo estoy segura, estoy segura que todos hubiesen estado encantados de verla allí. Mi nieta se casó sin mí. ¿Le traigo un vasito de agua? No. No quiero agua. Que no la veo muy bien, ¿eh? Estoy bien. Lo siento mucho, ¿eh? Permiso. No. No. ¡Gracias! 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 ¿Se siente mal? Si quiere, llamo a Carlos para que la revise ¿Por qué mejor no vamos a la cama para que se recuece un ratito? No te hagas la idiota, Charón Señora Nelly Esta fue la última vez que me vieron la cara de tonta en esta casa No lo entiendo ¿Cuántos cuernos pensaban decirme que la Grecia estaba casada? Pero en la fiesta bamba va a haber chela, ¿verdad? Sí Claro que sí ¿Va a haber chela? Sí Ah, perfecto Entonces no me opongo a todo esto de engañar a tu hija Y tú cuidado con abrir tu bocota ¿Por qué? ¿Qué me vas a hacer? ¿Me vas a pegar? Le voy a decir al Iván que te saque del equipo ¿Harías eso? Sí No te preocupes, no voy a decir nada Aunque la Grecia sí te esté casada Creo que para mí va a ser una dicha verla llegar al altar A propósito, ¿y cómo hicieron con el padre Emanuela? ¿Cuánto billete le bajaron para que atraque? Amor del señor Dios, nadie bajó billete El padre Emanuela entendió perfectamente que la vida de mi mamita corre peligro Todo tiene que salir bien bonito Mi palomita está muy ilusionada ¿Y ustedes creen que el luchito así, tuyidito, podrá acompañar a Grecia hasta el altar? Tiene que hacerlo Y ya dejemos de estar hablando de este tema Porque en cualquier momento sale mi mamá y se da cuenta ¡Shh! Ya Como si no pasara nada ¿Tuyidito? ¡Déjale cuestionar! Es que no puede caminar, puede Sí, 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 está bien lo que Silencio Doña Nelly Este año Ha sido el peor De todos los que he vivido en mi vida ¿Y sabes por qué? Porque descubrí que para mi familia Poco o nada importó El matrimonio de Grecia Es la prueba de ello ¿Sí? Para ustedes yo ya no soy nada Soy un mueble Quizá he muerto y estoy enterrada hace mucho tiempo ¿Cómo se enteró? ¿Cómo me enteré? La mamá de Reina Sí, ella me lo dijo Ella Que debería ser mi enemigo natural Tuvo la valentía De decirme De decirme lo que ustedes no pudieron ¿Por qué me mintieron, Charo? Doña Nelly, doña Nelly Yo quería decirle la verdad ¿Y por qué no me lo dijiste? Porque sabía que no me iba a entender ¿Y si sabías que yo no iba a entender? ¿Por qué casaron a la Grace? Es que Grace tuvo un accidente Gracias a Dios no fue nada grave Entonces Los chicos decidieron adelantar el matrimonio Y de paso La Francisca Se dio el gusto de alejarme En el día más importante para mí El día del matrimonio de mi nieta Del cual yo no tengo ningún recuerdo ¿Por qué no? Mi familia decidió Decidió que yo no estuviera Porque para ustedes yo ya no existo No teníamos cómo comunicarnos con usted No hay nada que pueda justificar Lo que me han hecho Encima vengo y me mienten Jamás imaginé Que podrían hacerme algo así ¿Dónde está mi nieta? ¿Escondida en la casa de la Francisca? No Está de luna de miel Fue un matrimonio de cuentos ¿Te ensueño? ¿Sí? ¿O no? Fue muy bonito, doña Anely Y yo no estuve allí Porque mi familia así lo decidió Porque para... Para ustedes yo no existo ¿Dónde están los otros traidores? ¿Para qué te pregunto a ti? Si igual me vas a mentir ¿De qué te pregunto a ti? ¿ Prince? Gracias por ver el video.